Ahora volvemos acá a la zona central, en la cisterna penal a favor de Palestino, Héctor Robles. Y a propósito de Héctor Robles, está en los instantes finales de la campaña por su hija, Gabrielita, que va a ir a Canadá a operarse de un riñón. Ah, qué bueno, qué bueno. Gran promotor, Carlos Riva. Ahí está el segundo gol de Palestino, anotado por Eric Lecaros. Gran pase, Walter Pajón, y otra vez, Eric Lecaros. 3 a 0 para Steve. Repito, Carlos Riva, que jugó en Audas, Colo Colo, entre otros clubes, ha sido gran promotor de este viaje de la hija de Héctor Robles a Canadá. De Gregorio, en el 4 a 0, y Nicolás Prieto, el hijo de Ignacio.